La incansable defensa de los derechos de comunidades étnicas del Caribe de Nicaragua fue lo que hizo merecedora a Loti Cunigan del premio Nobel Alternativo. Yo me siento honrada, humilde y conmovida por este reconocimiento y quiero afirmar al mundo y a Nicaragua que no lo asumía a título personal, sino que acepto este premio en nombre de los pueblos indígenas y particularmente las personas que han dado su vida defendiendo los territorios. Es una lucha de más de 20 años, es una lucha de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas. Primero, que aunque la constitución política y las legislaciones reconocen estos derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas, tanto la autonomía como la propiedad comunal, nunca se han respetado estos derechos. Y es en ese sentido que se ha venido trabajando, luchando por esa reivindicación a estos derechos. La activista expuso que la situación de irrespeto a las comunidades nativas del Caribe continúan más vigentes que nunca y sin respuestas estatales. No ha habido ninguna acciones concretas de parte de las autoridades del Estado para mitigar estas violencias y el desplazamiento que ha venido sufriendo las comunidades indígenas. Y tenemos que recordar que son 304 comunidades indígenas y afrodescendientes. Y que de estas 304, más de 270 comunidades indígenas y afrodescendientes están sufriendo una masiva invasión de los colonos. Y estos colonos están armados y es por eso que nosotros tenemos más de 100 casos, entre ellos asesinatos, secuestrados, lesionados, indígenas desaparecidos que ha quedado en la impunidad. Y este 2020 hemos tenido más de 10 indígenas asesinados en conflictos territoriales. Marcos Medina, Noticias 12.